Carnavalera 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 a todas y a todos los presentes y, como no, a los vecinos y vecinas que nos están viendo desde sus casas. Esta tarde presentamos una de las fiestas que más nos representa, una seña de identidad de la ciudad, el Carnaval Cázar. Una fiesta heredada desde el siglo XIX y en la que el carácter entrañable de la Navidad convive perfectamente con la ironía del Carnaval. Este Carnaval Cázar 2021, los desfiles infantil y de comparsas volverán a las calles acompañados de las charangas. Disfrutaremos del Festival de Murgas con las agrupaciones locales, Pamear y Nochargota y Economía Sumergida, con Parsa la Victoria de Puerto Llano y la Chirigota Gaditana Los California de José Antonio Vera Luque. Nos sorprenderemos con esa mascarita callejera que en cualquiera de sus categorías, individual, parejas, tríos o cuartetos y grupos nos harán pasar un buen rato y, como no, acompañaremos a nuestra sardina hasta la Plaza de Toros, donde este año volveremos a saborear la sardinada junto a la quema de los peleles. Toda esta programación queda representada a través del cartel identificativo de esta fiesta declarada de interés turístico nacional y, como es lógico, cada año varía según la interpretación del autor o la autora. Para este 2021, dicha tarea ha recaído sobre un artista local dentro del ámbito de la fotografía, José Ríos López. Docente de esta especialidad durante más de 20 años y participante y ganador de multitud de concursos de fotografía de ámbito nacional, quiero invitarle al escenario para que nos presente su obra. José, por favor. Hola, ¿qué hay? Vamos a ver, ¿cómo os explico yo el tema este del cartel? Como me viene la idea a la cabeza, lo primero agradecer que se hayan acordado de los fotógrafos para hacer esto, porque esto es un terreno siempre o casi siempre abonado por diseñadores gráficos, pintores. Entonces, los fotógrafos parece que se quedan un poco fuera de esta actividad. Pero, pues eso, lo primero agradecer que se hayan acordado. Y lo segundo, voy a contar más o menos la idea cómo surgió, pues me surgió de querer integrar en la misma imagen todos los aspectos del carnaval, ¿no? Tenemos desde la representación del entierro de la sardina con la ropa de color negro, el fondo negro que le da cierto toque de concentración de la mirada sobre las partes importantes de la foto. Luego, la pasión que conlleva siempre el carnaval, la represento con el color rojo, el antifaz, los guantes e incluso un aditivo, porque es un carnaval tan especial que se hace en las navidades, que son los pendientes, que veis en la foto, que son unos, un detalle de árboles navideños. Entonces, las plumas que podrían representar a las mascaritas populares, que por lo que siempre yo he conocido al carnaval de este pueblo, hasta que empezaron a haber más actividades, de comparsas, desfiles y tal, yo eso no lo he conocido, de joven. Entonces, pues claro, el carnaval de aquí ha acogido un carácter súper importante en ese aspecto de múltiples actividades. Luego tenemos la careta veneciana, vamos a ver, es lo que sujeta a la modelo con la mano y que se la apoya en el cuello, ¿no? O en final de la barbilla se la apoya, no quiere decir que sea como la lucha del carnaval de Alcázar con el carnaval de Venecia, porque sería como si luchase un elefante con una hormiga, ¿no? Pero es quizás un guiño que se le hace a un carnaval tan sofisticado como el veneciano y tan elegante, para mí el mejor carnaval que se hace a nivel mundial. Y entonces, pues es lo que destaca la fotografía, ¿no? Es quizás el punto de interés de la fotografía pues sea esa máscara de carnaval veneciana. Entonces, si fijáis, hay un recorrido visual, es una composición en triángulo con una luz rasante en la cual empezamos a mirar la imagen desde el brazo con el guante rojo pasando por la careta veneciana y terminando en la parte de la modelo del rostro con las plumas, ¿no? Es una composición triangular. También he tenido en cuenta que el retrato no sea un retrato frontal, ¿no? Porque siempre cuando el retrato frontal que nos está mirando al observador, cuando luego vemos la fotografía, pues lo que hace es ser el punto de interés siempre de la fotografía. Siempre que ves un retrato se te va a los ojos, al rostro y tal, y lo demás pasa más desapercibido. De ahí la idea de ponerlo de perfil, ¿no? La situación de perfil de la modelo es lo que hace que le dé más énfasis al resto de los elementos. Las plumas también eran un problema que estuvimos luchando con ellas todo el rato lo que hace la fotografía. Consideraba que al inclinar la cabeza hacia atrás el modelo las plumas deberían de estar en vertical. ¿Por qué? Porque si no el encuadre sería muy ancho. Entonces lo que se hizo fue ir recolocando las plumas hasta que quedaran en vertical. Y ya está. Se juega con el color rojo más que con otra cosa y el toque multicolor de las plumas que le dan un aspecto como más popular al carnaval. Ya está. Esto es todo. Muchas gracias, José. Ahora damos paso a nuestra alcaldesa Rosa Melchor, quien es sabido por todos y por todas lo defensora y participativa que es en nuestro carnaval Cázar para que nos hable un poquito sobre el mismo. ¿Alcaldesa? Buenas tardes y muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando aquí, en este momento tan importante para Cázar y para su carnaval. Muchísimas gracias, Mercedes. Lo estáis haciendo genial y a todos los que lo hacen posible y lo harán durante las próximas semanas trabajando desde los distintos servicios del ayuntamiento. Muchas gracias a José Ríos por este cartel, efectivamente, que yo creo que representa perfectamente lo que es nuestro carnaval y del que él ha hablado. Y permíteme la broma, cuando simbolizabas en esa caleta veneciana y decía que es casi, casi como enfrentar a un elefante con una hormiga, yo inmediatamente he pensado, la hormiga será Venecia, claro, con nosotros, lógicamente. Bueno, bromas aparte, es verdad que para nosotros es un momento extraordinario por varias cosas. En primer lugar, vamos a tener la posibilidad esta noche de disfrutar de un pregón que estoy segura, antes de empezar, que va a ser inolvidable, porque lo va a protagonizar Carmen Jiménez y compañía, que viene muy, muy bien acompañada. En segundo lugar, porque va a ser el único carnaval que se celebre en el año 2021 en toda España. Las circunstancias han hecho, efectivamente, que durante el primer trimestre del año no se pudieran celebrar los carnavales en esas fechas en las que la gente, que se creen normales, pero que los raros son ellos, lo hacen en febrero. Entonces, no ha habido otro carnaval en España durante todo el año 2021. Y va a ser el carnaval, el primer carnaval que se celebre después de la pandemia, aunque en realidad casi me atrevería a decir durante la pandemia, pero en un momento distinto. ¿Estamos en el momento más óptimo? No. ¿Estamos mejor que el año pasado? Sí. El año pasado no pudimos vernos en una ocasión como esta. El año pasado no pudimos disfrutar por la calle de las carrozas, de los desfiles, no pudimos efectivamente compartir momentos como este. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos hacer, y a mí me parece que es una buena recomendación, es disfrutar de lo que podemos hacer y olvidarnos de lo que no podemos, porque menos pudimos el año anterior. Eso para empezar. Luego, lo comentaba también Mercedes cuando hacía la introducción y lo hacía muy bien. Tenemos esta peculiaridad de combinar el carnaval con la Navidad. Y yo ya sé que a quien no vive en Alcázar o a quien nunca ha venido por aquí a compartir con nosotros y a convivir durante estos días le puede parecer extraño. Pero a mí no solo me parece normal, sino que me parece muy entrañable. Cuando veníamos de otra actividad, de hecho veníamos de la Plaza de Barcelona, donde este año os recomiendo que vayáis a visitar el mercado artesano, estaba muy bonito y además muy coqueto allí dentro de la Plaza de Barcelona, al lado de la Castelar. Pues veníamos de inaugurarlo, de abrirlo. Bajábamos por la Castelar al llegar a la Plaza, el concejal de festejos y yo misma nos hemos detenido un momento en el semáforo. Y de pronto, 30 niños con gorritos de Papá Noel. Había llegado la Navidad a la Plaza. Lástima que este año la Plaza esté como esté, pero el año que viene va a estar preciosa. Y al dar la vuelta a la Plaza y venirme hacia aquí, hacia nuestro museo, de pronto, al ver a todas las personas que van a acompañar hoy a nuestra pregonera, había llegado el carnaval. ¿Quién más puede presumir de eso en todo el mundo? No digo en toda España y lo digo sin exagerar. No hay una ciudad en el resto del planeta donde sean capaces de conjugar con esta naturalidad, con esta normalidad, con esta alegría la Navidad y el carnaval. Eso está en nuestro ADN y esto que está en nuestro ADN ha de hacernos sentirnos orgullosos, porque la diferencia, sobre todo si es una diferencia en positivo, pues no puede ser sino para mejorar. Y eso es lo que identifica nuestra ciudad, que seamos diferentes, que tengamos estas cosas del carnaval con la Navidad. Por eso, de verdad, que para mí este momento y este año son realmente importantes. Lo estoy disfrutando, como creo que hay que disfrutar las cosas cuando las cosas que uno quiere, por la circunstancia que sea y esta que estamos atravesando y la que tuvimos el año pasado, fue muy grave. Pero cuando llega ese momento yo creo que es cuando hay que demostrar capacidad, fuerza, valentía para seguir hacia adelante. Y hemos seguido hacia adelante y hemos llegado hasta hoy. El futuro de diciembre del 2020 era este día, era diciembre del 2021. Pues aquí estamos, con nuestro pregón, con nuestra pregonera, con todos vosotros disfrutándolo, a horas, a muy pocas horas, de elegir al obispillo, de disfrutar por la tarde, mañana, sábado, del desfile infantil, dentro de unos días de disfrutar de las carrozas, de disfrutar de los grupos pequeños, de las murgas, del entierro de la sardina, de disfrutar de nuestro carnaval. Por eso, y ya termino, porque quiero que empiece la pregonera, ya estoy deseando ver qué es lo que tiene preparado. Tengo muchísima expectativa, que estoy segura que no va a defraudar ni va a decepcionar. Solo desearos, de verdad, un feliz carnaval, unas felices fiestas, unas felices navidades y a ver si quiere la vida, que empecemos en el año 2022, como poco, con muchísima salud, por supuesto, y con mucha tranquilidad. Muchísimas gracias. A disfrutarlo. Gracias, alcaldesa. Pues ha llegado el momento de escuchar el pregón. En esta ocasión, como decía la alcaldesa de Carmen Jiménez, una mujer carnavalera hasta la médula, comprometida con la ciudad y con la asociación que ha representado durante más de 25 años, las amas de casa, consumidores usuarios y usuarios Calatrava. Carmen, por favor. Aplausos 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 Un año más, cuando va llegando la Navidad en Alcázar de San Juan, se activa el protocolo de fiestas sin hartura. Carnaval, Navidad, Carnaval, fin de año y Reyes. Y juntas, pero no revueltas, van saliendo las fiestas en sus fechas sin solarse unas con otras. Yo no sé quién fue, quién pensó en mí para que hoy estuviera. Pero lo que sí quiero decir es que para mí es un gran honor y un orgullo estar aquí esta noche pregonando el Carnaval de Alcázar de San Juan. Ya digo, no sé quién quiso jugársela conmigo y pensar que esta humilde ama de casa podía salir airosa de un pregón de la categoría que tiene el Carnaval de Alcázar de San Juan. Bueno, en lo que no se equivocaron es en pensar que me gustaba y disfruto del Carnaval. Sí, me gusta, me gusta mucho y lo he disfrutado desde siempre. Mirad, cuando yo era jovencita y en mi pueblo se acercaba el domingo anterior al miércoles de ceniza, el Aliguí, con su trompetilla subido en su bicicleta, llena de harapos, con una gran vara y flexible, como si fuese una caña de pescar y un caramelo gordo atado en la punta, como si fuese un anzuelo, estaba calle entro y calle salgo, llamando a los niños y niñas, invitándoles a seguirle corriendo detrás de él a la caza del caramelo. Entonces, las pandillas de chicos y chicas comenzábamos a sacar las ropas de los baúles, colchas, cortinas, visillos, mantones de los que usaban las abuelas para abrigarse, las cajas de cartón, trajes de los soldados ya licenciados, vaya, cualquier cosa. Y todo eso sin que mi padre lo supiera. No le gustaba el Carnaval, pero no le gustaba nada, ¿eh? Pero cuanto menos le gustaba a él, más me gustaba a mí. El hombre tenía sus motivos para que no le gustase. Le recordaba que muy pocos años antes el Carnaval no estaba permitido y cualquiera que se le ocurriera salir a la calle con la cara tapada, lo corría la policía y si tenía la mala suerte de que le cogieran, no le quedaban ganas de repetir al otro día. Ya, hasta el año siguiente, no tocaba. Bueno, pero ya está bien de parloteo. Me tengo que presentar. Mi nombre es Carmen Jiménez por mi padre y Sánchez por mi madre. Y no soy hija de Alcázar, soy hija de Argamasilla, sí, de Argamasilla de Alba. Nací un primero de enero, de enero y de madrugada, mientras el baile y la música en el casino se daba, porque nací en el casino. Mi padre allí trabajaba. Nací, como les decía, en plena fiesta y de madrugada. Y a nadie así le extrañó que, según iba creciendo, a mí me gustara el baile, la fiesta y el cachondeo. Aunque no nací en Alcázar, llevo aquí 32 años. Y esta ciudad a mí me gusta. Me gusta y siempre me atrajo. Mi padre, por su trabajo, venía aquí con frecuencia. Con él yo solía venir en Trenilla y no en Vepa. Llegábamos a la estación con sus trenes y sus humos. Pasábamos a la cantina a tomar el desayuno. Café con leche y unas tortas, unas tortas de bizcocho. Y a bajar la castelar. Ya están las tiendas abriendo, la gente que viene y va. Y entre la gente y más gente, como hormiguitas, las niñas con sus uniformes y sus sombreritos negros bajaban la castelar. Todas iban al colegio. Todas iban a estudiar. ¿Y quién me iba a decir? Que he pasado mucho tiempo. Las niñas de aquel entonces, las del sombrerito negro, iban a ser mis amigas de charlas, viajes y chateos. Luego íbamos al mercado a hacer compras. Y mientras mi padre preguntaba de a cómo iba el pescado, la Carmen se entretenía allí, subiendo y mirando. Ustedes se acordarán de cómo era el mercado, puestos abajo y arriba y todo bien colocado. Bueno, pues el tiempo pasó y pasaba y yo me hice mocita. Y siempre por Navidad, en el casino, que era mi casa, se llenaba de carteles que anunciaban y decían grandes bailes de carnaval en el casino de Alcázar. Sí, el de Alcázar de San Juan. Y otros decían bailes de fin de año y reyes en el casino de Argamasilla de Alba. Y yo le decía a mi madre, refiriéndome al de Alcázar, mamá, este cartel es tan mal, anuncian los carnavales y estamos en Navidad. Y mi madre me contestaba, ay, no, hija mía, es que en Alcázar, de toda la vida, celebran los carnavales en estos días. Jolín, yo pensé pa' mí, ya me gustaría ya pasar unas Navidades en Alcázar de San Juan. Y pasaron muchos años y mis sueños se cumplieron. Me vine a vivir a Alcázar y aquí me quedé viviendo. He disfrutado sus ferias, sus ferias y sus festejos. Sí, todos los meses del año tiene para disfrutar, haciendo tortas, rosquillos, hojuelas o limoná. Y tantas y tantas cosas que siempre hay que celebrar. Pero llegando diciembre, esto ya es el no va más. Se cienden todas las luces y los churros en la plaza. Vaya, ¿qué te tienes que organizar? Pues cuando sales de compras ya no sales qué comprar. Si la careta, el confite o el cava y el mazapán. En fin, todo esto es al principio, luego siempre te organizas. Si llegas tarde a comer y tienes que salir con prisa, te pasas por las cancelas y te comes unas pizzas. Todas estas cosas pasan, como antes les decía, porque llegando diciembre, en su segunda quincena, la agenda se necesita. Carnaval Cázar comienza, se lo vengo a pregonar. Estamos en plenas fiestas de interés turístico nacional. Vecinos y vecinas de la comarca, no se pongan perezosos. El Carnaval Cázar, fiesta de interés turístico nacional, está a punto, a puntito, a puntito de empezar. Sus desfiles y comparsas, con su luz y fantasía, mascarillas callejeras en grupos o separás, y el entierro a la sardina entre turrón y mazapán. Aquí hay sitio para todos. Y para poderlo gozar, aparquen los malos ratos y vamos a disfrutar. Aunque solo sean seis días, que luego el tiempo da más. Y llegando a este punto, no me quiero liar más, que en estos días hay que vivirlos, señores. Hay que vivirlos y ya está. Y dicho esto, lo vengo a pregonar. Hoy les vengo a pregonar que organicen su agenda, que el Carnaval Cázar 21 está a punto de empezar. Hoy es día 17 y ya se ha abierto la veda para salir a la calle, ¡uy! Vestido de cualquier manera, ¡eh! Toma, 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 toma ya, ¡toma ya! Que empiezas el Carnaval, ¡toma ya! Aquí tienen un ejemplo, por si quieren imitarnos. Unos gordos, otros flacos, pero de risa me ha dado, ¡y opa! Toma, toma, toma ya, ¡toma ya! Que estamos ya en Carnaval, ¡toma ya! Y mañana 18 en el delfile infantil, se pasea a los Vispillos, ¡sí! Bien sentado en su sillón, con su mitra y su anillo, dirigiendo la función, ¡toma ya! ¡Anda, inda, inda! ¡Toma ya! ¡Ay, to! Que estamos en Carnaval, ¡toma ya! ¡Toma ya! Que se me olvida, que los vamos a colgar en batones y venanas, los para los enfriar, ¡toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Que estamos en Carnaval, ¡toma ya! Y el domingo 19, en el Emilio Gavira, nos tenemos que juntar a escuchar las murgas y chirigotas, que al estas tampas de pachar, ¡uh, uh! Estamos en Carnaval, ¡toma ya! ¡Toma, toma, toma ya! ¡Ay, to! Estamos en Carnaval. Que hay que vivir el presente, pero no se nos olvida todos los que se fueron sin poderlo evitar. Mira, mira, ¡toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Estamos en Carnaval! ¡Anda ya! ¡Toma, toma, toma, toma ya! ¡Toma ya! Y para el jueves 3, ciclas gata popular, a los niños y mayores, les queremos invitar a coger las bicicletas, biciclos y patinetes, vístanse de cualquier cosa, pinichoc, pitepan, supermano espinete, ya pasean la castelar, y que digan lo que quieran, ¡que estamos encantados! ¡Hala! ¡Hala, lejana, lejana ya! ¡Toma ya! ¡Que estamos en Carnaval! ¡Ay, ay, ay! Y ya, el domingo 26, ya ha digerido el correro, los idalíes en Mazapán, al desfile de carrozas, y con pasas, hay que ir a acompañar. músicas y bailoteos, con los serpentines y arterios, y en la calle desfilando, para despistar el frío, sí, que esa hora está pegando, pero ¿quién ha dicho frío? ¡Venga ya! ¡Que estamos en Carnaval! ¡Toma ya! ¡Ay, maqueteto, 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 maqueteto! ¡Ay! Y en el lunes 27, ¡a mate a los peleles! ¡Se tiene que preparar! ¡Mascaritas callejeras! ¡El grupo José Pará! ¡Las que van de cualquier manera! ¡Las de siembre y nada más! ¡Las que es gratis con ingenio! ¡Lo mismo le dan palique! ¡A cura al médico o al tendero! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma ya! ¡Toma ya! ¡Que estamos en Carnaval! ¡Anda ya! ¡Toma, toma, toma, toma ya! ¡Uh, uh! ¡Estamos en Carnaval! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Viene el 28! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Que ha llegado el 28! ¡Váganme el cielo! ¡Que ya estamos en 28! ¡Y lo tenemos que enterrar! ¡Ay, Dios mío! ¡Que enterramos en la salina! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Y se acaba el Carnaval! ¡Uh! ¡Toma, toma, toma ya! ¡Que se acaba el Carnaval! Pero antes que esto suceda nos tenemos que apuntar en el duelo ¡Ay, pueblo de Alcázar! ¡Ay! ¡Que se acaba el Carnaval! ¡Qué pena, qué verdad! ¡Ay, qué pena, madre mía! Y nos damos unas pastas acompañadas de mis telas y todos juntos llorando porque se acaba la fiesta ¡Toma ya! Y después de la mistuela en esta mesa camilla con faldillas y groseros que así lo pedirá el día ¡Ay, no! ¡Tomemos unas hachas! ¡Y después unas natillas! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Que se acaba! ¡Se acaba que se acaba el Carnaval! ¡No, todavía no! Y allí en la Plaza de Toros ya vemos a ver si podemos entrar ¡Sacarán las arritas! ¡Los peleles y las penas! ¡Ay, queridos vecinos, vecinas! ¡En estos meses, señores! ¡Se ha encargado la vida así! ¡Toma, toma ya! ¡Toma ya! ¡Que estamos en Carnaval! ¡Ay, ay, ay! Y llegando a este punto se termina el Carnaval ¡Viva el Carnaval Cázar de Alcázar! ¡Viva el Cázar de San Juan! Pero estamos hoy aquí en la reunión todos juntos y mis amigos, amigas para terminar este acto les queremos regalar un pequeño aperitín y podrán degustar más si el 2019 quieren pasar un buen día pasen la tarde en riendo ¡Sí! ¡En el Emilio Gavira! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma ya! ¡Toma ya! ¡Estamos en Carnaval! ¡Eh! ¡Estamos en Carnaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Vale! Gracias. Gracias. Vamos a darle ese aperitivo que les comentaba y después para el Teatro Emilio Gavira el domingo si quieren terminar de ver la función. ¡Hala, chicas! ¡Vamos al lío! ¡Venga! 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 Lo último que estamos observando es las redes sociales eso sí que tiene WhatsApp todo el mundo está enganchado, armónico en el Twitter y sabrán un poquito con el WhatsApp conmigo se llaman como se piscina y haciendo una paella en la cocina así que fíjate la papeleta esto es una enfermedad así está nuestra cabeza una noche que pasa ha dejado de funcionar la gente estaba loca de la cal no sé lo que se hacía antiguamente sin el móvil en la vida con eso con eso se vuelven locos y nos callamos los de la luz y su gran subida sube la electricidad le sube la gasolina le sube las habichuelas el gobierno nos arruina también ha subido el pan también ha subido el vino no veas como está la vida sabe cariño que te digo más del partismo o del comunismo apagar siempre los rojos apagar siempre los ritmos apagar siempre los ritmos y son los de la luz y son los de la luz gracias gracias una cosa ahora siempre que vamos a cualquier sitio o en la curva o con cualquier sitio cantando tenemos una canción que ya hace años que la hicimos y es un piropo Alcazar de San Juan. Y la cerramos, cualquier cosa que hagamos, la cerramos con él. Me da igual, si nos ven siempre y dicen, pues si cantan lo mismo, pues claro, no le vamos a cantar a las vecinas, le tendremos que cantar Alcazar de San Juan. Uy, espérate que no me sé ni dónde tengo la boca. Él perdió el control. Con esto que se me ha curado, caray, ya no estoy. Y tengo un chico aquí. Bueno, queridas y queridos, vamos a darle ese piropo a nuestro pueblo precioso. Pues venga. Un pueblo que venera el carabal, con un amanecer que quita el aliento. El quinto de la locura, la canto, su mamelión, y teme de la froncura, de la mancha, el corazón. Al fin de primavera, la canto, su mamelión, y teme de la froncura, y teme de la froncura, y teme de la froncura, y teme de la froncura. Un beso pretendiente, de mi belleza sin paz, y arreglarlo, y teme de la froncura, y teme de la froncura, y teme de la froncura. de buena vida en Alcazar de San Juan. Bueno, pues con este buen rollo que nos acaban de dejar voy a pedir otra vez que me acompañe al escenario nuestra alcaldesa Rosa Melchor, además de José, José, sube por favor, para hacer entrega de dos obsequios representativos de Carnaval Cazar 2021 realizados por el artista local Alfredo Martínez. Y bueno, ya para terminar solo nos queda desearles desde la Concejalía de Festejos y el Patronato Municipal de Cultura que disfruten de todos los actos programados para este Carnaval Cazar 2021 con la responsabilidad, eso sí, que dada la situación actual nos pide, pero con la ilusión y la alegría que ya nos han transmitido la murga de Carmen y que son propias de estas fechas. Feliz Carnaval Caza 2021 y felices fiestas. Feliz Carnaval Cazar 2021 y felices fiestas. Feliz Carnaval Cazar 2021 y felices fiestas.